Ya después del susto, nos venimos para el centro para poder desayunar. Vamos a desayunar unas tortas ahogadas que según aquí el señor ya se perdió, no sabe a dónde están. Ya los reubicaron. Pues tiene 10 años que no viene, o sea, allí dice que los reubicaron. Vamos a ver hacia dónde, porque estamos dando vueltas y palos de ciego. Pero mientras, estamos aquí, pues ya aprovechando, disfrutar de Guadalajara o Guanatos, como muchos le dicen, ¿no? Siempre Guadalajara va a ser muy, muy, muy bello. Me gusta venir por su clima y porque, pues, encontramos varias cosas que en otros lugares no encontramos. A lo mejor en la Ciudad de México, pero vamos a ver qué encontramos. La mañana estábamos en un café, que eso era riguroso, de ley. Quedé como marronito. Sí, voy a regresar y... Pero es que también hay otro camión que se agarra en el centro. Yo vengo aquí a la vuelta, exactamente. Yo estoy desperdido. ¿Eh? Yo estoy desperdido. Vamos a agarrar el camión. Ya me dijo. Dos calles Vallarta y otra López Cotillo, ¿eh? La López Cotillo, ¿eh? La López Cotillo. La López Cotillo, ¿eh? ¿Ya quedaste? ¿Ya quedaste? ¿Qué? Bien. Vamos a agarrar. Y ya después de buen tacto, nos vamos a ir al centro un rato antes de regresar. ¿Este está para acá? ¿Eh? ¿Este está para allá? ¿Qué? ¿El centro está para allá? ¿Qué? ¿El centro está para allá? Otra vez estamos orientando. Luego terminamos en calles de que quién sabe dónde. Pues vamos a ir al centro y ya después nos regresamos a la avenida aquí. Ojalá el señor ya no se pierda. Por aquí hay un bar, un restaurante Bar Este, Rubano. Está en esta calle, no sé, pero venga el carro, ¿eh? Y no hay los carros, no hay que estar, está en el bar Rubano. Bueno, por esta vez nos encontramos en el centro de Guadalajara, cerca de la universidad, Leticia de la Universidad, y en el templo expiatorio, que la verdad está muy, muy, muy chévere, está muy padre. Vamos para que vean la arquitectura de este templo. Pues vamos a ver adentro lo que hay, oscuro como todas las iglesias. Muy padre. Y está restringido por el tema del coronavirus. Tengo que hablar, querido, porque hay gente que está rezando, que está orando, y no la podemos, que se distraigan. Este es el templo. Wow. Parece de arquitectura gótica. Mi hermana debe saber de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!